¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a hacer el tutorial, el tuto turnos para este Horrified. ¡Preparad las estacas! Es un juego de Prospero Hall que trae Ravensburger en español. De 1 a 5 jugadores, unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 10 años. Es un juego sencillito que os va a gustar. Si queréis saber cómo se juega, quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, vamos a hacer este tutorial, tuto turnos de Horrified. Un jueguecito bastante sencillo, pero que tiene un puntito muy agradable de jugar, por no decir, la espectacular presentación en mesa y el diseño gráfico que me flipa, ya lo sabéis. Bueno, vamos directamente a ello. Lo primero, preparación. Tenemos el nivel de amenaza. Si llegamos aquí, pues habremos perdido. Empieza en 0. Colocamos los monstruos con los que nos queramos enfrentar. En este caso, para una primera partida, te recomienda el monstruo de la Laguna Negra y Drácula. Estos monstruos tienen unas preparaciones especiales y vienen todas escritas aquí. Básicamente, a Drácula le vamos a poner sus ataúdes en ciertas localizaciones. Habrá que... ¿El otro dónde está? 1, 2, 3 y 4 en la cueva. Y al monstruo de la Laguna, bueno, pues cambiamos el campamento y bueno, pues nada, iremos progresando, progresando ahí. Aquí te indica también cómo derrotar a cada monstruo, ¿vale? Por otra parte, como veis, el tablero tiene objetos colocados en localizaciones según indica el objeto. Básicamente tenemos una bolsa llena de objetos. Tenemos que robar 12 y colocarlos donde se indique. Luego, cartas de monstruo. Barajamos y dejamos preparadas. Cartas de ventaja para los investigadores. Las barajamos y las dejamos preparadas. Cogemos cada jugador. Estoy simulando una partida 2. Cogemos nuestro personaje, cogemos una carta de ayuda y cogemos una carta de ventaja que las tenemos boca arriba, ¿vale? Esto es un juego colaborativo. Tengo aquí a los dos personajes. Cada uno empieza en la localización que indica, bueno, ubicación inicial. En el muelle, por ejemplo, el arqueólogo. ¿Cómo se gana y cómo se pierde? Perderemos si tenemos que robar carta de monstruo y no quedan o si el marcador de terror llega a su última casilla. Ahí perdemos. ¿Cómo ganamos? Derrotando a los dos monstruos. Cada uno tiene un sistema de derrotarlo específico. En este caso hay que pasar por los dos pasos. Tienen como dos pasos iniciales, ¿no? Para progresar y para derrotar. El primer paso es destrozar los ataúdes. Eso significa que en una casilla con un ataúd utilizaremos básicamente objetos por valor de seis o más, rojos, y colocaremos el ataúd destrozado en el recuadro correspondiente boca abajo. Por otra parte, venced a Drácula. En la misma casilla que Drácula utilizaremos objetos amarillos por valor de seis o más, el valor lo veis que está arriba, para derrotarlo. Ya está. Cuando derrotamos al monstruo, pues ya está. Derrotamos al otro y si derrotamos a los dos, pues ganamos. Bien, ¿y ahora cómo se juega? En nuestro turno tenemos una fase de héroe y una fase de monstruo. En la fase de héroe podemos hacer tantas acciones como nos indica nuestro personaje. ¿Y qué acciones podemos hacer? Movernos, guiar, recoger, compartir, progresar, derrotar y la acción especial. Parecen muchas, pero es muy sencillo. Moverte es moverte a una casilla adyacente y si tienes aldeanos contigo, te los traes. Bueno, pues te mueves, básicamente. Guiar significa que a un aldeano que esté en nuestra casilla o desde una casilla adyacente, podemos guiarle, podemos moverle. Recoger es recoger tantos objetos como queramos de la casilla en la que nos encontremos. Entonces lo recogemos y nos los quedamos. Progresar. Progresar es lo que os comentaba antes de los monstruos. Cada monstruo tiene distintos tipos de progreso. Por ejemplo, para progresar contra el monstruo de la Laguna Negra deberíamos de estar en esa localización, en el campamento, y utilizar un objeto que tengamos para mover el barco. El barco se moverá, como indica aquí. Bueno, si utilizo el rojo solo se mueve uno. Si utilizase un objeto azul se movería hasta ahí. Entonces tenemos que seguir progresando hasta que llegamos a su guarida para luego intentar derrotarlo. Así que nos interesa avanzar cuanto más mejor con ese barco. La otra acción que es derrotar y es que cuando ya hemos progresado, hemos hecho todos los progresos con el monstruo, pues vamos a derrotarle. Como os decía antes, pues tienes que estar en la misma casilla de Drácula, por ejemplo, y gastar tantos objetos amarillos por valor de seis o más para derrotarlo. Con esos objetos los descartamos y derrotamos a Drácula. ¿Qué más podemos hacer? La acción especial. En este caso, por ejemplo, la alcaldesa no tiene acción especial, pero el arqueólogo recoge objetos de una casilla adyacente. Bueno, pues podría recoger también de aquí, ¿vale? De la torre. Además de estas acciones, podemos gastar tantas cartas como queramos y que tengamos de ventaja del personaje, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta de Justicia Popular. Escoge entre colocar a Frankenstein o a la novia en cualquier casilla, como no estoy jugando con esos monstruos, eso lo obviamos, o mover a cualquier monstruo tres casillas. Bueno, pues le muevo tres casillas para atrás a Drácula y le quito aquí, ¿no? Es un poquito eso. Por cierto, ¿cómo se consiguen cartas nuevas? Los personajes tienen, por ejemplo, Instituto. Tienen un lugar en el que se encuentran seguros. Si yo puedo guiar a este personaje hasta el Instituto, que sería llegar aquí, en ese momento se retira de la partida y roba una cartilla nueva, ¿vale? Para tenerla aquí disponible. Acabamos nuestra fase de héroe y le damos la vuelta y entonces llega la fase de monstruo. En la fase de monstruo vamos a robar una carta de monstruo y la vamos a resolver básicamente de arriba hacia abajo. Arriba robaremos objetos. ¿Cuántos? Pues tres objetos. Robamos tres objetos de la bolsa y los colocamos donde corresponda. Luego el suceso. Lo leemos y aplicamos los efectos. En este caso, en marcha, mueve el marcador de frenesí al siguiente monstruo. El marcador de frenesí es porque nos puede dar una segunda activación de ese monstruo. Entonces este iría al siguiente, ¿vale? Pues lo movemos. Mueve a cada aldeano una casilla hacia su ubicación segura, lo que os comentaba antes. En este caso, como no tengo aldeanos, que ya veréis cuando os dicen dónde colocarlos, pues nada, los moveríamos si lo hubiese. Si no lo hay, pues nada. Y a continuación resolvemos la parte de abajo, que básicamente te dice qué monstruos se activan y qué es lo que hacen. En este caso se activa el monstruo que tiene el frenesí activo, ¿no? Que tiene el marcador de frenesí. Y aquí te dice, oye, que se mueve tres y ataca con dos dados. Los monstruos se mueven hacia el personaje o la persona más cercana, que puede ser un aldeano o podemos ser uno de los investigadores. Si estuviésemos juntos, va a pegar primero al investigador, ¿vale? Ok, en este caso, mover tres y atacar con dos. En este caso, como os decía, se movería el monstruo de la laguna negra. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que este monstruo específico se mueve también por agua. Entonces, como veis, hay como unos caminitos por agua que es él quien puede utilizarlos, nadie más. Entonces, ¿qué sucede? Si se movía tres y va a ir al más cercano, parece que la más cercana es la alcaldesa, ¿no? Pero daos cuenta que tendría que irse por la cueva, el acampamento, el puente, no sé qué. O sea, da una vuelta tremenda, ¿no? Cuando él puede hacer uno al río, dos a la ribera y tres al muelle. Y ya ha llegado aquí y le mete el susto al arqueólogo. Ahora tiraría con dos dados. Tira con dos dados. Mira, si tira eso, pues no te pasa nada. Si sale la exclamación, resuelve su exclamación, que dice sacudir el barco, retrocede el barco una casilla. Os he dicho antes que esto iba avanzando, pues le retrocede una casilla. Si sale un impacto o dos impactos, nosotros podemos defendernos. Si tenemos, hemos cogido objetos, tengo objetos que los tengo yo, tengo mis objetos. Por cada golpe tengo que descartar un objeto para que no me afecte, ¿vale? Para seguir viviendo normal. Ahora, ¿qué puede pasar? Que diga yo, bueno, me da igual, mira, que me dé. Si te da, lo que sucede es que avanza el terror y vuelves a tu casilla inicial, ¿vale? Luego vas a tener tu turno normal. Pero recordad que si el terror llega aquí, pues perdemos. Y recordad también que si no tiene por qué llegar a un héroe, si llega un aldeano que hay por aquí y le atiza, pues también aumenta el terror e iremos perdiendo. Y ya está. No tiene más. Turnos de los héroes que iremos dando vueltas hasta que o bien ganemos o bien perdamos. ¿Se acaban las cartas de monstruo? Perdemos. ¿Se llega al final del track del terror? Perdemos. ¿Que derrotamos a los dos monstruos? Ganamos. Así que vamos despidiendo. Y hasta aquí el tutorial de los dos turnos que hemos hecho de este Horrified. Como siempre, esperamos que os haya gustado, que os haya sido útil, darle like, suscribiros, dejar los comentarios, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar Rewind.